Mauro Caballero, Mauro, Avenida Avellaneda, donde está Edet. Sí, Avenida Avellaneda, donde está Edet, ya pudimos tomar varias imágenes de la marcha, de lo que fue. Imágenes en donde podemos ver que protestan en contra del personal de Edet. Estamos aquí para dialogar con José García, presidente del Podecus, de la Defensa al Consumidor, para que nos comente sobre la situación que se está viviendo hoy en día. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Podría comenzar a dialogarme sobre... Bueno, primera vista podemos ver que ya están limpiando atrás los huevos que se tiraron y bajaron las rejas en Edet. Sí, así es. Es que la tensión, la sensibilidad de la gente, ya digamos no va para más el bolsillo de la gente. Esta empresa, nuevamente a partir del primero de abril, un nuevo 14%, sumado en el trimestre ya el 37%, cuando las paritarias se han discutido en apenas un 30% en dos o tres partes, es decir, ganan plata todos los días, le cortan el servicio a la gente, y cuando vos venís con voluntad de pago, te cobran intereses impresionantes, más que una financiera, cargos punitorios, y encima los usuarios reciben maltrato. Por la gente de atención al cliente, por los administradores, sobre todo aquí en Capital, y también por los empleados. Como si no saben que si ellos reciben la puerta del usuario no anda. Esto es nuestro. Por eso los legisladores van a tener que revisar el contrato de concesión. Van a tener que revisar el marco regulatorio de por qué actúan de esa manera. Y el ERCEP, el señor gobernador, va a tener que cambiarlo a los directores del ERCEP. El señor Morgenten, la señora Bordinado de Pelufo, la defensora del usuario, que Silvia López jamás se lo escuchó, salía a defender al usuario. Están cobrando sueldos altísimos ahí, para nada, escondidos bajo una covacha, usando el dinero nuestro para propaganda. Por eso, digamos, a veces no tiene tanto la culpa el chancho si no quiere dar de comer. El ERCEP cobra eso porque lo autoriza el ERCEP. Y al ERCEP le da la orden del gobierno que es el Ministerio de la Producción. Y los legisladores que no revisan los marcos. Entonces, nos están dando lugar a que los usuarios nos hagamos rebeldes y empecemos a actuar por nuestra cuenta. Cuando nosotros empecemos a decir que por barrio nadie pague nada, hasta que no se aclare, cuando empecemos a decir que solamente vamos a pagar el costo de la energía, entonces se va a dar cuenta. Aquí nadie se mete, pues claro, el intendente municipal recibe un porcentaje por ordenanza. Así es. El gobierno recibe el IVA y otras cosas más. Otros reciben otros intereses, otros impuestos. El ERCEP cuando más aumenta, más fondos recibe. Claro que miércoles le va a interesar al usuario. Es decir, la empresa antes mandaba las boletas a las casas, ¿se acuerdan? Ahora tiene que sacarla digital. ¿Cómo cree usted que una persona del interior, de Ameses y Moca, de la Madrid, Burriacú, va a tener la tecnología para imprimir una boleta? Están pasados. Es decir, ellos toman medidas unipersonales como empresa, violando la ley de defensa del consumidor, sin acuerdo a la gente. Y han trasladado de bienestar a mensual. Han empezado a cobrar ítems. Ahora han sacado los bloques y cobran cargos fijos. La verdad, estamos protestando aquí muy molestos porque cada vez sentimos que nos están arrancando el pan de nuestros hijos de bolsillo. Sobre la protesta, ¿salió alguien durante la mañana a ver si podían resolver la situación? No, por el contrario, la reacción de tirar huevos, todo eso, se debe a que han empezado la negativa a recibir, ¿no? Han cerrado las persianas como para que no nos arrimamos y nos hacían burla desde adentro, aunque éramos poquitos. Por eso, digamos, han provocado, han provocado, digamos, que nosotros reaccionemos de esa manera. Bueno, José García, por tus palabras para más noticias, muchas gracias. Un saludo grande a Más Noticias, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras de José García. Si quiere, Juan, podemos ir preguntándole a la gente qué opina sobre la situación y hablar un poco sobre la luz. Vamos, vamos rápidamente, que ya está Johnny Aragón. Vamos rápidamente, Mauro. Bueno, aquí estamos con un señor. ¿Cuál es su situación con la luz? Roberto Pastrana, soy ex empleado del Correo Argentino. Nosotros en la época del doctor Mene nos tienen que pagar al gobierno. Nosotros le pedimos una recepción económica al gobierno porque las otras empresas madres como YPF, Telecom ya cobraron. Nosotros tenemos un proyecto en diputados y un proyecto en senadores que por favor lo traten porque nosotros somos personas de riesgo, personas grandes con discapacidad, hay enfermos con Alzheimer, fallecimiento. Por favor, traten esta ley porque este proyecto, porque nosotros somos personas de riesgo. Les pido por favor, traten a nuestro... Nosotros en todo el país somos 30.000 desempleados junto con los de CEDVAC. Lo que pedimos nosotros es una recepción económica porque se nos corta la vida. Yo ya tengo 71 años, hay gente que está muy postada en cama. Les pido por favor, traten a nuestro proyecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, ¿cuál es su situación? Justamente sostiene un cartel de basta de tarifazos. Sí, resulta que en el mes de diciembre me vino 5.000 pesos de luz y ahora en el mes de febrero me vino 10.000 pesos. ¿Cuál fue la diferencia de gasto entre los 5.000 y los 10.000 pesos? El consumo aumentó un 50%, pero el tarifazo vino un 100% en la tarifa. Y yo fui a reclamar el ERC y le dije, ¿por qué viene tanto de aumento? Me dijeron, el consumo ya lo vamos a hacer el control. Y fue, hice el reclamo del ERC, después vino acá en EDEP. Y EDEP todos los, cada 15 días va a mi casa en mi íntima diciendo que me va a hacer corte de luz. Lo que no le gustó a EDEP es que yo hice el reclamo antes de pagar. Como ellos siempre dicen, usted pague y recién reclame. En cambio yo no, yo hice al revés. Pagué, hice el reclamo y no pagué. Y a eso no le gustó nada a ellos y yo estoy esperando la resolución del ERC. El ERC es otro ente que también es una escribanía de EDEP. Porque lo único que hace es recibir la parte de ellos, del impuesto que aparece en la boleta, y nunca aparece. La verdad que el ERC es un ente que no lo defiende, es una sucursal de EDEP. Ellos no hacen nada. Igual que el gobierno también apoya a esta empresa que nunca le hace una multa, la verdad. Y es lo primero que te hacen, vos no pagas un día más de luz y te hacen una multa. La verdad, agradezco a ustedes por difundir esto. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahí escuchamos las palabras de los usuarios. Entonces, mientras podemos ver que están limpiando los vidrios, se pueden observar también las cáscaras de los huevos en el suelo, producto de la protesta de aquí la ciudadanía. Perfecto. Gracias, Mauro. Gracias por el contacto, mostrando la realidad, la dura realidad de gente que no puede pagar la luz. Y aquí los organismos de control no existen. Parece que fuesen solidarios, no con la gente, sino con la empresa. ¡Gracias!